Hola, yo soy María José y estamos en temperos y sabores. Hoy vamos a hacer dulce de leche o arequipe como se conoce en algunos países de Latinoamérica. La receta básica como realmente se hace es solamente leche, azúcar y una pizca de bicarbonato de sodio. Porque el bicarbonato de sodio ayuda a que el dulce de leche cuando lo estamos cocinando aumente su color. Y nos queda un dulce de leche o arequipe fabuloso para utilizarlo en lo que nosotros queramos. Por lo tanto, sin perder más tiempo, vamos a dar ya los ingredientes y vamos a preparar dulce de leche o arequipe. 2 litros de leche entera. Tiene que ser pasteurizada y de buena calidad. Hay personas que me preguntan si pueden utilizar leche recién ordeñada. Pues no. La leche tiene que pasar por el proceso de pasteurización. Porque la leche recién ordeñada, al entrar en contacto con el azúcar y el calor y el poquito de bicarbonato de sodio que le tenemos que agregar, se puede cortar y se va a dañar. Y no va a quedar bien el dulce de leche. Tiene que ser obligatoriamente leche entera pasteurizada. Para los intolerantes a la lactosa, también pueden utilizar leche deslactosada. Porque la leche deslactosada pasa por un proceso de extracción de la lactosa, pero contiene sus mismas propiedades de grasa. O sea que es una leche entera normal, simplemente que no tiene lactosa. 2 tazas de azúcar, que es igual a 440 gramos. Porque cada taza de azúcar tiene exactamente 220 gramos. Las personas que no tengan taza medidora y que no tengan peso para pesar el azúcar, pueden utilizar una taza de esas de tomar té y la llenan de azúcar al ras colmada. Y entonces ahí van a tener exactamente los 220 gramos. Y como son dos tazas, pues tendrán 440 gramos. Esta cantidad de azúcar es el 22% de la cantidad de leche que estamos utilizando. Así nos va a quedar un dulce de leche o arequipe perfecto, sin exageración de azúcar. 2 gramos de bicarbonato de sodio. Es necesario un gramo por cada litro de leche. Eso es igual a una cucharadita de café. Bueno, vamos a comenzar a preparar nuestro arequipe o dulce de leche. Esto lleva mucho tiempo, pero lleva tiempo es la cocción, para que se espese, para que cambie de color. Es eso lo que lleva tiempo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es en una olla donde quepa los 2 litros de leche y que tenga un fondo preferiblemente pesado y grueso, porque eso ayuda a que no se pegue tanto. Aún así tenemos que vigilar mucho. La olla debe ser gruesa y utilicen acero inoxidable, no utilicen aluminio. Vamos a colocar los 2 litros de leche. Y yo les digo que tiene que ser leche entera, porque la grasa de la leche es la que va a ayudar a que esto espese. Este es un dulce que requiere de grasa y de azúcar. Entonces ahora vamos a agregar el azúcar, las 2 tazas de azúcar. Y el bicarbonato de sodio. Vamos a mezclar esto muy bien para que el azúcar se disuelva totalmente. Y ahora que vemos que el azúcar ya se derritió totalmente. Vamos a llevar la leche a cocción. Ahora puse la leche a calentar y vamos a dejarla a fuego alto hasta que ella comience a hervir. Vamos a tratar de ir mezclando. Tenemos que utilizar preferiblemente una cuchara de madera. No conviene utilizar de metal. Si no tienen de madera y tienen de silicón, pueden utilizarla. La leche ya comienza a homear. De vez en cuando siempre tenemos que venir así a revolverle. Vamos a estar atentos. Recuerden que la leche tiene tendencia en el momento en que comienza a hervir, comienza a subir, a crear espuma y comienza a tratar de levantarse. Y no podemos dejar que se nos vaya a desbordar, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes que eso no ocurra. Ya está comenzando a hervir la leche, entonces en este momento vamos a bajar el fuego a lo mínimo para que no se comience a tratar de desbordar. Mezclamos. Y un truquito de nuestras madres, de nuestras abuelas, para que la leche no se desborde de la olla, simplemente ponemos la cuchara así y ella ya no se va a tratar de levantar. Y si se levanta va a llegar al nivel de la cuchara y no va a pasar de allí. Y venimos a cada cinco minutos para mezclar un poco. Y tenemos que tener mucha paciencia porque esto nos va a demorar de dos a tres horas. Tenemos que dejar que se evapore todo el líquido de la leche o casi todo para crear esa crema que nosotros queremos hacer. Y debemos mantener la olla destapada. Venimos, damos vuelta. No vamos a estar aquí constantemente mezclando, ¿por qué no? Después que ya transcurra una hora de cocción más o menos, entonces allí sí tendremos que ponernos acá con calma, con tranquilidad, a estarle mezclando constantemente. Pero ahora podemos darle así una mezcladita y la dejamos allí, siempre la cuchara sobre la olla y la olla destapada. Ya transcurrió media hora, miren como la leche comienza a ponerse con un colorcito amarillo, pero le falta muchísimo. Le damos así una vuelta para ver si está todo bien, en el fondo, debemos tener mucha paciencia. Recuerden que les dije que va a demorar de dos a tres horas para que esté listo. Apenas ha transcurrido media hora. La leche está totalmente líquida, pero ya comienza a tener aquel colorcito bonito, así amarillo. Vamos a dejar que siga hirviendo a fuego bajo. Mantengan la cuchara siempre así sobre la olla y dejen que siga cocinando. Cada cinco minutos o así vienen y le dan una vueltita. Si hay alguien en casa de la familia y ustedes están ocupados en otra cosa, pues que venga y le de su vueltita. Después que transcurra una hora, hora y media, es que debemos comenzar a preocuparnos de mezclar con más insistencia, ok? Transcurrida una hora, miren ya como está, pero ustedes deben tener cuidado porque hace burbujas y salta muchas gotas hacia arriba y se pueden quemar, así que deben estar atentos. Mantener el fuego a lo mínimo y dejar que se cocine así. Necesitamos que cocine al menos otra hora. Entonces voy a poner la cuchara acá y le voy a poner la tapa así para evitar que salpique hacia afuera. Ya transcurrieron dos horas. Miren ya como se está poniendo, pero tenemos que seguir dejándolo. Lo que nos interesa es que no se pegue del fondo de la olla y ustedes deben estar pendientes de eso. Ya está más espeso, miren, ¿se dan cuenta? Pero hay que dejar que siga. Transcurridas casi tres horas, miren como se ve el fondo de la olla, miren. Y como sabemos que el arequipe o dulce de leche está listo? Porque al agarrar así y pasarle el dedo así, queda totalmente el surco abierto. No se une rápidamente. Lo que quiere decir que está en la espesura perfecta. Entonces voy a apagar la cocina porque nuestro arequipe o dulce de leche está listo. Vamos a dejar que se enfríe para colocarlo en un recipiente. Vamos a retirar la olla de acá. Ok, tenemos acá nuestro arequipe o dulce de leche que ya está a temperatura ambiente. Entonces yo lo voy a poner en un recipiente de vidrio para guardarlo. Aquí lo tenemos, ya está a temperatura ambiente. Con los dos litros de leche y los 440 gramos de azúcar que utilizamos, que equivale a las dos tazas, nos dio exactamente 850 gramos, casi un kilo de dulce de leche. Bueno, yo espero que les haya gustado este dulce de leche o arequipe que hicimos hoy. Miren esta belleza. Mirenlo como está. Aún no lo llevé a la nevera. Yo les dije que si quieren lo pueden llevar a la nevera. Está a temperatura ambiente. Pero ustedes al llevarlo a la nevera, él va a espesar más todavía. Y si lo dejan de un día para el otro, por ejemplo, al día siguiente estará aún más espeso. Y con el pasar de los días, más espeso se va a poner. Yo les invito a que lo preparen porque es tan sencillo de hacer. Y claro, yo ahora lo voy a probar porque yo quiero saber cómo me quedó. Voy a usar una cucharita. Válgame Dios. Demasiado delicioso. Les va a encantar, de verdad que sí. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Debajo del video en la descripción les tengo la receta completa para que la copien y preparen este dulce de leche o arequipe así tal y cual. Sobre la receta está el enlace de mi canal y de vuestro lado derecho el círculo que tiene mi imagen. Ustedes nada más tienen que clicar en cualquiera de los dos que los lleva a la página principal del canal y se pueden suscribir. Después active las notificaciones clicando en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Dejen sus comentarios, sígueme en el Instagram, en mi página de Facebook y lo más importante de todo. Preparen esta delicia. Está mundial de verdad. Muy bueno. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta ya. Chao. 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 Chao.